Bueno, y continuamos aquí en UCI Noticias y ya estamos con el politólogo, experto y docente también de la Universidad Católica, el doctor Fernando Tuesta-Soldevilla, para poder conversar sobre la coyuntura política. Pero primero vamos con un informe de Tiffany Tipiani sobre qué está pasando en el Congreso de la República. Hay congresistas sentenciados, Benicio Ríos ya perdió la inmunidad, ya ha sido excomulgado, entre comillas, del Parlamento y parece que la misma suerte la va a correr el congresista Edwin Donaire, que va a estar acá con nosotros el día lunes. Lo invito, don Fernando, que es un hombre sabio porque es hincha de la Alianza Lima. Vamos a ver el informe de Tiffany Tipiani. Las horas están contadas por el congresista Benicio Ríos. Primero quiero pedir disculpas al país, a mi región, a mis electores por haberme ausentado. Tras la sentencia que condena a siete años de prisión efectiva al legislador por el delito de colusión agravada en contra de la Administración Pública, el Congreso oficializó la vacancia del parlamentario de Alianza para el Progreso, por lo que el Jurado Nacional de Elecciones emitirá la credencial correspondiente al accesitario para que sea incorporado al Parlamento. El congresista Alberto Quintanilla, de Nuevo Perú, consideró en Unus y Noticias que la demora del caso de Benicio Ríos se debió a un presunto blindaje por parte de la mayoría del Congreso. ¿Por qué se han demorado tanto? Porque ciertamente, digamos, el Congreso de la República y la mayoría de la Fuerza Popular lo han blindado, ¿no? Ha demorado demasiado de tiempo. La misma situación podría suceder con el congresista Edwin Donaire, quien también fue sentenciado a cinco años y seis meses de prisión efectiva por el delito de peculado en agravio del Estado. Esperamos que el Poder Judicial acelere más bien el trámite, resuelve en segunda instancia y inmediatamente remita el expediente al Congreso para que se levante la inmunidad de arresto, ¿no? En lo que va del año, se han conocido varios casos de parlamentarios sancionados y otros que mantienen procesos abiertos. Está en manos del Congreso el futuro de estos legisladores y queda abierto el debate sobre la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Bueno, ese Congreso desprestigiado es el que el presidente Vizcarra está confrontando, ¿no? Bueno, no solo son estos dos casos, que en este tema toca la bancada de Alianza por el Progreso, sino son casos prácticamente en casi todas las bancadas y también en la mayoría fujimorista. Tal es el caso de Yesenia Ponce y si bien Maritza García se salió de Fuerza Popular, fue Fuerza Popular quien la llevó al Parlamento. Buenos días, doctor Tuesta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, comencemos por ver la situación de esta confrontación Parlamento-Ejecutivo, ¿no? El Ejecutivo tiene su... y parece que todos se concentran en el señor Chávarri, ¿no? Quien se ha vuelto el punto de equilibrio entre quien gana la vencida, la fuerza. ¿Cómo ve esta situación de confrontación? Bueno, esto se manifiesta, no se origina, en evidentemente una crisis profunda del sistema de justicia que compromete al Ministerio Público y evidentemente al Poder Judicial. El tema aquí es que la situación ya llegaba a tales niveles que la necesidad que tiene sobre todo Fuerza Popular de contar con un fiscal de la Nación, que es, final de cuentas, el único respaldo que tiene y el respaldo político no menos importante de Fuerza Popular, permite pensar, y parece que hay indicios que así suceda, que esta relación tiene que ver evidentemente con cosas y procesos que se van en realidad acercando a Keiko Fujimori o a algunos dirigentes de Fuerza Popular. Porque no es posible pensar una defensa tan cerrada y casi monolítica que hace Fuerza Popular en relación del fiscal de la Nación. No hay precedente igual que un fiscal de la Nación sea tan cuestionado y que a su vez sea tan protegido, solo comparable con Blanca Nélida Colán en los fines de los 90, justamente también por la bancada fujimorista. Y digo esto, y empiezo por este lado, porque eso ha llevado a un nivel nuevamente de enfrentamiento con el Presidente de la República. Por su lado, el Presidente de la República ha tomado distancia a partir del discurso del 28 de julio en razón de quien era también su único punto de apoyo político, que era Fuerza Popular. Pero esta relación iba llevando a los dos a un nivel de desgaste que en la encuesta previa del 28 de julio, uno lo que veía era el descenso inclinado muy profundo del Presidente, y que de la misma manera que Fuerza Popular, el Congreso y Keiko Fujimori. El Presidente lo que hizo es proponer algunas medidas que estaban ahí flotando en el aire y que eran de una necesidad imperiosa poder enfrentarlas. Y esta propuesta es, como fue tan bien anclada, que esto era como un avión que se venía a pique y de repente elevó vuelo. Y entonces lo que uno puede percibir con este cambio de tendencia es que lo que dijo se enganchaba con lo que la gente sentía. Con lo que sentía la calle, efectivamente. Ha ganado la calle, pero Keiko Fujimori primero aplaudieron, salieron después del discurso del 28 de julio a dar declaraciones, a decir, sí, todos estamos con el referéndum, cuando realmente no están con el referéndum. Ya Keiko Fujimori ha anunciado ¿y por qué no hacemos una reforma constitucional mejor? ¿Por qué no planteamos esta agenda? Quieren recuperar espacio. Lo que pasa es que, si bien Cháver y que no tiene nada que ver con el referéndum, es precisamente el punto que el que gana las fuerzas que se están haciendo va a ser el que va a poner el ritmo. Sí, pero el tema es que todo está obviamente entrelazado, porque hay que recordar que previo al discurso presidencial está ahí el tema de los audios. Y los audios van a comprometer a figuras importantes, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público. Y uno lo que encuentra es, no pues un fiscal o un juez, sino es una red mafiosa que logra penetrar en el Poder Judicial, del Ministerio Público, del Consejo Nacional de la Magistratura. Hay que acordarse también que fue el mismo presidente Vizcarra y que quizá desorientó a muchos, confundió, porque tenemos antes un presidente más bien callado, un presidente que viajaba mucho, pero que no se enfrentaba a los temas medulares. Y él exige al Parlamento que destituyan a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Si no hubiese sido con esa fuerza... Hasta ahora. Hasta ahora, o algunos solamente... Hablan de 45 días de que el proceso iba a tomar. Así es, ¿no? Y de esos siete probablemente hubieran tomado uno o dos, sino así, ¿no? Entonces, el presidente se da cuenta que de la manera como estaba él manejando el gobierno y su relación con el Parlamento, iba a venirse a pique, iba a ser un presidente más débil aún de como nación. Ahora, el tema del referéndum es un voto de confianza para el presidente. Ha dicho primero el referéndum será en diciembre. El referéndum no creo que llegue a diciembre y le está tirando la pelota a un Congreso desprestigiado. Pasa lo de la CTS de salud. O sea, la presidenta del Seguro Social no va a salir a pechar al Congreso si es que no tiene el respaldo del presidente. Sin duda. El presidente realmente está yendo con todo. ¿La intención es cerrar el Congreso? ¿Eventualmente en el futuro? A ver, vamos por partes. Entonces, es cierto lo que señalas. Inicialmente desde el 28 de julio se dijo, por lo menos personalmente lo dije, en octubre de ninguna manera. De ninguna manera en octubre. Y además por varias razones, no solamente en términos logísticos, de preparación, de organización, de proceso, que evidentemente conozco, pero sí diciembre. Pero diciembre ya estaba anclado como una fecha que solo dependía de la voluntad política del Congreso. El Congreso no ha mostrado una voluntad política. Porque siempre se pueden decir palabras como, y hemos criticado en su momento, los proyectos del Ejecutivo pueden ser mejorados. Sí, sin duda. Pueden ser mejorados, pero lo que no puede hacerse es llevar esto a una discusión infinita. La reforma está en el Congreso hace ya dos años y se han modificado seis artículos. Solo seis. Entonces siempre se puede discutir. Evidentemente, siempre se puede discutir. Pero también hay cuestiones de urgencia. Por ejemplo, en este momento tú tienes que, al no existir el Consejo Nacional de la Magistratura, porque está suspendido de sus funciones y no existen miembros ni consejeros, no se pueden nombrar jueces y fiscales. No se pueden ratificarlos. No se pueden también remover jueces y fiscales. Un inostroso hubiera sido removido de manera pronta, en principio, digamos, y no como está ocurriendo hasta ahora. En el Congreso no hay voces que digan que ese proyecto de ley es un proyecto que está mal hecho, etc. Y sin embargo, ni siquiera lo aprueban. Es decir, ni siquiera empiezan por los proyectos, digamos, menos que tienes, en donde se tiene, por el contrario, más consenso. Ni siquiera en eso. Porque ir al referéndum no es ir necesariamente con los cuatro. Tú puedes ir al referéndum con uno en diciembre o con los cuatro. O puedes empezar con uno o dos y luego convocar. Cierto es que es más gasto. Un referéndum en diciembre te cuesta unos 150 millones. Fuera de diciembre te cuesta el doble. El doble, ¿no? Y además, yo creo que es un tema también de timing, ¿no? Porque si no es diciembre, ya vienen fiestas. Además, un mes de medio mes nada más. Viene el verano. Hay receso parlamentario. Y por más que se llame legislatura, en general, la opinión pública se relaja. Y van a... De repente, pues, hay, no sé, fenómenos desde naturales hasta fenómenos políticos externos que van a hacer que el tema pase a ser de segundo. ¿Y la reforma constitucional no es viable? No creo. Porque no tiene legitimidad el Congreso para hacer una reforma. No, no es eso. Sino es que para empezar necesitas 87 votos. ¿No? Los únicos que pueden inclinar la balanza es Fuerza Popular con sus 71 votos propios más cuatro... Más el APRA que está votando. Me ha sorprendido este voto. Claro, en algunos congresistas más fujimoristas que están afuera o que algunos así lo señalan. Pero igual, no llegan a 87. ¿No? Si es que la oposición, digamos, se opone. Está en manos de Fuerza Popular. Pero aprobando con 87 nada te garantiza que la segunda legislatura que también debe ser aprobada por 87 te lo apruebe. De ninguna manera. Le comiste el año. Te lo alargas y al final la gente ya está en otra cosa. No, ya estás en otra cosa. ¿No? Entonces, lo que parece hoy urgente, mañana ya no lo es. Así es el Perú. Es decir, uno comienza a revisar los diarios o las noticias de algunos meses atrás y otros eran los temas. Entonces, incluso lo de los audios, los audios lo que muestra es la pobredumbre y la alta corrupción en el sistema de justicia. Han pasado, la impresión fue los primeros audios. Cada día comienzan a aparecer los primeros audios. Pero cuando ya hay muchos audios y comprometen a mucha gente, lo que tú tienes es que la gente ya no tiene el seguimiento de los primeros días. Ya el audio ya no te escandaliza. Y ese es un proceso que lo que va haciendo es normalizar la noticia que es una noticia que tiene que ver con corrupción. Entonces, mañana más tarde el tema de los audios va a ser guardado. Va a ser guardado, me refiero, en el olvido. Y, por lo tanto, el ímpetu en relación al referéndum que ahora muchos discutimos, va a desaparecer. Por eso, el presidente, además, creo que es su único punto de apoyo ahora. No tiene bancada, no tiene nada. Si tiene la voluntad política reformadora, no solamente tiene que defender lo suyo, no puede dar marcha atrás. y si no, es el referéndum en diciembre. Se le complica las cosas al presidente de la República. Ahora, él podría ciertamente, bueno, para que no sea en diciembre, ya tenemos que ser claros que el Congreso no ha aprobado y para que lo apruebe no queda mucho tiempo. Quedan hasta la primera semana de octubre. Tenemos un mes para ver cuál es realmente la voluntad del Congreso de la República. Si golpean, yo siento que si le golpean al primer ministro, se queda sin operador político el presidente y están yendo a la cabeza del premier Villanueva. Yo creo que quieren ahorcar al presidente. Yo creo que van por el presidente. No estoy seguro, sin embargo, si realmente lo quieren tener del cuello o simplemente liquidarlo. Quienes han sido sus socios en el primer semestre. El presidente estuvo de socio con el fujimorismo hasta que salen los audios y ahora no creen nadie. Sí, claro. Él creo que con independencia de los audios tenía que tomar una decisión definitiva a partir del 28 de julio porque se estaba hundiendo conjuntamente con quienes eran su soporte político que era Fuerza Popular y esa fue una medida muy riesgosa porque pero sin embargo parece ser que era la única que tenía. ¿Cómo engancharse con la gente? Porque no es que ha pasado a ser digamos una coalición política con los otros partidos que no es Fuerza Popular. No es que ha creado una coalición política. Ha dejado de lado a los partidos. Obviamente la distancia con Fuerza Popular es mayor porque es la mayoría y se ha enganchado con la gente. Ahora si no efectivamente si no hay operadores si no hay secuencia de esa dinámica reformadora la puede perder. ¿Y cuál es la intención? Cortarle la cabeza al presidente. Ahí hay un tuit de Maritza García que dice a ver el tuit dice los únicos conspiradores de la vacancia de Vizcarra son los naranjetes su ex bancada su ex socio su ex amigo y un fugiaprista debe ser el congresista Mulder no metan a mecharaos en esta caja de Pandora que de clase política tiene bastante es más por decencia no sumiría el cargo dice la congresista sancionada y suspendida Maritza García porque adulteró pues sus notas también del colegio y eso no le permitía tener el título profesional. ¿Quiénes son los conspiradores reales contra Vizcarra? ¿Se quiere la vacancia de Vizcarra? Todos perdemos o Keiko Fujimori llévalo y dijo miren ¿sabe qué? Esto ya estamos mal vamos a ir a un proceso nos va a ir mal si se adelanta a las elecciones nos va a ir mal entonces es mejor que toda la clase política vamos a utilizar la técnica de mi papá a la Keiko mira no estoy tan seguro que el fujimorismo quiera ahora vacar al presidente Vizcarra de la misma manera que no estoy tan seguro que el presidente Vizcarra quiera disolver el congreso yo creo que eso son de alguna manera sus muestras de dientes ¿no? y sus cuchillos para afuera pero creo que son medidas extremas que podrían ser utilizadas ahora bien en este juego sin embargo quien podría perder más es fuerza popular no existe precedente aquí y no me acuerdo fuera que un partido político vaya a dejar fuera de la presidencia a dos en un mandato a dos en un mandato al sacar a Pedro Pablo Kuczynski que tenía muchos problemas por cierto y propios fuerza popular también cayó en la pelea se desgastó va a ser lo mismo con un presidente que a diferencia de Pedro Pablo Kuczynski tiene una aprobación alta yo lo veo muy difícil pero digamos también podría ser porque es parte incluso de su hasta de su supervivencia si es que sube Mercedes Arauz digamos en el hipotético caso que lo tomen por el lado de Chincheros y van a decir esto es una corrupción y tienen no sé si también tendrían los votos suficientes que son 87 pero digamos en el escenario hipotético que lo consiga Mercedes Arauz sube algunos dicen pues no pero ella también tiene sus problemas lo de va o etc eso es realmente ya un poco de ficción estaríamos ahorita además en una situación en donde le costaría muchísimo esa presencia de Mercedes Arauz en Tacna ya manda un mensaje ¿no? claro pero repito ir sobre el presidente que además tiene mucha aprobación va a acentuar el antifujimorismo lo que va a hacer es unir las fuerzas antifujimoristas que además tienen a su favor a diferencia del fujimorismo la calle porque si alguien se moviliza en este país es el antifujimorismo no el fujimorismo no fuerza popular lo segundo al presidente Vizcarra ¿podría disolver el parlamento? sí podría sí podría no creo que esté buscándolo yo creo que él está buscando de todas maneras hacer posible que las reformas se planteen y probablemente ir a más creo que tiene que quiero que quiere mantener un nivel de relación ha ganado la calle de balance ¿no? cosa que por ejemplo no hizo Pedro Pablo Kuczynski en su último discurso se dijo uno de mis errores es no haber defendido de alguna manera su propio gobierno y eso puede haber aprendido Martín Vizcarra para terminar doctor Tuesta quiero hablarle de algo que usted construyó en algún momento de su vida que ha sido la OMP la cual se ha visto pues en esta crisis institucional embarrada ya no ensuciada sino embarrada ¿no? y lo siento porque tiene funcionarios estupendos la vez pasada estuvimos haciendo un programa con la OMP con respecto a las elecciones y lamentablemente esta situación que ha pasado esta vinculación con el señor Luna le ha quitado no le ha quitado porque la institución es grande más que las personas que pasan por ahí que son sinvergüenza simplemente que pasan pero ¿cuál es su comentario con respecto a la crisis que ha pasado a la OMP y que la sigue pasando? bueno muy lamentable tú bien lo has dicho entre el 2000 y el 2001 reconstruimos la institución y sacamos a toda la mafia que estaba ahí de la OMP deportiva que eran siete siete personas sacamos absolutamente todo tuve además de alguna manera el placer de haber firmado el cese de mucha de gente que sorpresivamente y con un nivel también de rechazo profundo haberla visto nuevamente involucrada en sobre todo con la administración anterior del señor Castillo ante esta crisis felizmente mostrada gracias a los medios de comunicación que tapa la captura de la OMP fue un proceso de captura institucional el señor Manuel Cox que asume la jefatura de la OMP incorpora a funcionarios no solamente que conocen del proceso y que de urgencia tienen que tomar la batuta de la institución ha ordenado mejor la casa han sacado a todos los funcionarios de la administración de Adolfo Castillo que está ahora en un proceso disciplinario suspendido porque no hay CNM la situación efectivamente es delicada pero los funcionarios han vuelto un poco también y trabajadores a revivir este sentimiento de que las cosas pueden hacerlo ellos bien este 7 de octubre yo espero que que la OMP cumpla como ha cumplido desde el año 2001 procesos impecables pero evidentemente es una situación también de incertidumbre porque al no resolverse el tema del señor Adolfo Castillo por el CNM porque no es CNM y si es que en el escenario probable que lo destituyan de manera definitiva tienen que llamar a concurso público para elegir un nuevo jefe de OMP que tiene que hacerse cargo de esta institución 30 segundos para que me responda ¿voto electrónico está de acuerdo o no? nada más sí yo además lo propicié pero creo que deben darse los pasos encaminados junto a los partidos porque son a quienes se les tiene que dar confianza en que este proceso puede ser no solamente auditario auditado transparente y eficiente cosa que creo que no se estuvo manejando de esa manera muchas gracias doctor toesta hemos estado con el doctor Fernando toesta soldevilla politólogo de la universidad católica y además ex jefe de la OMP que nos ha podido exponer sobre la coyuntura política que va a pasar en el futuro nadie lo puede decir porque realmente después de mañana nos saca un audio y se cae absolutamente todo el sistema institucional estamos realmente en esa situación bueno regresamos con Miriam Bacaya y vamos a tener también un enlace telefónico con Marisa Glave Miriam Bacaya quien es? es presidente de la red nacional de mujeres y autoridades de la región amazonas ayer ha sido día de chachapoyas es alcaldesa distrital de asunción de las chachapoyas y vamos a hablar con Marisa Glave porque se celebra pues el voto femenino en el Perú las mujeres realmente están tomando el poder ante la incapacidad que han tenido muchos hombres para hacer bien las cosas bien por las mujeres es el tiempo de la mujer es el tiempo de que hagamos buena política con gente honesta hombres y mujeres vamos a un corte y regresamos con Miriam Bacaya que salen